ay yo estoy feliz pasen adelante también sus casitas y tan dura por la invitación abrazos ustedes no se imaginan porque debo decirles no por el hecho de que tenemos el mismo canal y porque estén aquí que son dos de mis periodistas favoritos lo que más me gusta es que siempre dan en el clavo siempre preguntan lo que quieran preguntar sin poner a nadie contra la pared ni faltarles respeto y yo creo que eso tiene muchísimo valor bienvenidos a su casa es difícil hacer periodismo aquí en este país y sobre todo cito este año un país eminentemente politizado tres procesos electorales para no haber a ver quien quien inicia el mayor hay que respetar a los señores lo primero es que cuando estábamos en el tema de la entrevista mi esposa a llana no se le puede decir que no le mandó mi mamá un besito pecho chico que le dice que no hay gente dice que hay gracias ricardo todo ese periodismo y esa comunicación con dulzura y con el toque humano de la comunicación que no puede perderse nunca bueno si el periodismo es difícil de opinión el de opinión de verdad es difícil en cualquier país y mucho más en los procesos donde hay conflictos de carácter electoral o político pero el periodismo siempre difícil el periodismo de opinión ese periodismo incisivo que aunque sea respetuoso es crítico que aunque sea un periodismo tolerante es de alguna manera descarnado siempre se hace difícil no es medio complejo de la rosa si es complicado sobre todo porque uno va a encontrar los intereses de poderes y no obstante esos intereses pueden convertirse en un tipo de obstáculo en el camino y hasta en un medio de presión también cuando se ejerce un periodismo independiente que sí existe en república dominicana el periodismo independiente a pesar de que hay una crisis ahora mismo en el periodismo objetivo realmente sí claro que sí nosotros lo hacemos diariamente no yo lo sé pero yo digo así como que a gran escala porque yo veo por ejemplo que ustedes son sindicados cada día como simpatizante de un partido diferente porque el día que dicen algo bueno de un partido a mira porque yo sé que son perremeditas pero entonces el día que dicen algo el pere de no se vendieron así mismo porque aquí así se vendieron inmediatamente le ponen precio a la gente que es un irrespeto pero eso es la parte para la gente que hace periodismo con independencia y con autonomía de conciencia esa es la parte que tiene valor hace unos días en el supermercado donde nosotros vamos que vivimos cerca donde compramos un paso iba pasando un joven que se ve que era un activista político negocio déjalo gobernar que nada más tiene un mes pero sin embargo a ti se desindicó indirectamente como perremeísta porque muchas voces se unieron muy positivamente pidiendo que te nombraran como procurador general de la república sí pero ya se había hablado contigo te habían dado como uno bueno yo una vez me encontré con el señor presidente de la república precisamente en este canal él venía a grabar un programa y nosotros veníamos a grabar el programa de fin de semana panorama semanal y entonces él nos trancamos en un cuarto y me dijo yo quiero un procurador con perfiles independientes pero independiente de verdad y me convenció que lo quería de verdad y me hablamos ahí más o menos tuvimos un diálogo bien enriquecedor pero a mí nunca me dijo que va a ser procurador si había perdido tenía que ser el cargo porque ese cargo de procurador yo lo hubiese aceptado porque es muy interesante es muy interesante y delicado pero si lo hubiese aceptado el de procurador sí y si te ofrecen a otro ahora en este gobierno que está no no porque porque la gente buen y capacitada no tiene por qué sentir temor de ser porque yo ahí yo prefiero seguir comunicando y siendo académico docente elijo eso antes que una posición de un cargo público no se ha podido el poder contigo en algún momento no con relación a alguna denuncia no que te dobleguen moralmente sino que te haya coartado no o hayas tenido consecuencias por decir la verdad consecuencias sí pero no he permitido que me amordasen si en ocasiones he tenido inconvenientes consecuencias yo sé que todos ustedes saben de lo que me pasó la única vez que salí de ese bien a trabajar y no salí de ese bien yo voy a cumplir 14 años en noticias ese bien he hecho un periodismo con total independencia y a mí no se me dice qué decir en un comentario no se me escribe qué decir yo empecé en la página web en el periódico noticias s n punto con y a mí lo que sí se me exige ahí es tener prueba de todo lo que yo voy a decir no usar juicios de valores sino datos comprobación de informaciones y mucha gente me puede ver joven no soy tan joven quizá el color de piel me ayuda pero quiero basar mi carrera en eso pese a las consecuencias que he tenido en el pasado de que se ha intentado como que amordazar mi voz pero yo no lo he permitido eso también depende mucho de cada persona el que le permita que eso ocurra yo puse un freno de inmediato y dejé ese medio no pero una estrella además debo decir que es investigadora si del informe del informe que ahora está como corresponsal de telemundo y este señor que está aquí tiene 4 1 2 3 4 carreras universitarias y cualquier cantidad de maestrías y docente por eso que hacen una mutual excepcional las redes voy a dejar esta pregunta para que me la contesten en el próximo segmento a veces se han visto sorprendidos en su buena fe con la cantidad de fake news que existen han tenido que pedir perdón eso me lo van a contestar estos dos súper periodistas cuando regresemos rosa encarnación y ricardo nieve y tú no te mueves yo lo sé maravilloso y emocionante lo que viviremos esta noche en coltiana ya volvemos luego de la pausa y y y y y y y y y Cuando haces una compra en supermercadosnacional.com Nuestro equipo hará todo para hacer la gran diferencia Por delivery y pick up Supermercadosnacional.com Vive tu pelo como quieras y olvídate del daño En que esté disponible Color Visión Muy buenas noches, hola Bienvenidos al mayor de la noche de emociones del domingo en la noche Con Yatna Y ahora hace su entrada la primera dama de la comunicación Yatna Tabare Hey, buenas noches mi gente querida Venga el aplauso muy fuerte Porque llegó este momento Este momento que me llena de tanta alegría en mi corazón Me llena el corazón de confeti Porque sabemos que vamos a estar compartiendo Como felices estamos de celebrar que nuestra dinámica color visión Es el canal número uno de la República Dominicana Definitivamente el canal de la familia dominicana Y yo me siento tan sumamente honrada Porque es una historia que nos encierra a todos Todos aún Así que muchas bendiciones Un abrazo para ti Domingo Bermúdez para Ángel Lariano Para todos nuestros técnicos Dios mío Para todo el personal de ventas Porque eso somos Una gran familia Me siento honrada De ya formar parte de esta familia Por 34 años señores Pero llegué de 12 No, ya me excedí ahí Llegué de... Estoy felicísima Lo de hoy es un lujazo de programa No hacemos excepción Porque haciendo televisión con corazón Lo damos todo Todo lo mejor que tú te mereces Aquí está nuestro contenido Adelante Bamba Esta noche en Conyatna Conversamos con Ricardo Nieves y Rosa Encarnación Dos reconocidos periodistas de El Despertador Alejandra Ibar Primera medallista femenina paralímpica En la historia de la natación dominicana Y llegan al set musical de Conyatna Pablo Polanco Y Fran Seara Bravo, Dios mío Qué súper contenido Y comenzamos inmediatamente Un verdadero placer Recibir en nuestro estudio A dos queridos compañeros de canal Que como ha dicho Bambam Se encargan de mantenernos totalmente informados Aquí está Rosa Encarnación Y Ricardo Nieves ¡Hey! ¡Ay, yo sí estoy felicísima! Pasen adelante Están en sus casitas Rosa tan tierna Que duelen Cariño Y tan dura ¡Hey! Sin abrazos Gracias por la invitación Sin abrazos Ustedes no se imaginan Porque debo decirles No por el hecho de que estemos en el mismo canal Y porque estén aquí Que son dos de mis periodistas favoritos Lo que más me gusta Es que Siempre dan en el clavo Siempre preguntan lo que quieran preguntar Sin poner a nadie contra la pared Ni faltarles respeto Y yo creo que eso tiene muchísimo valor ¡Bienvenidos a su casa! Gracias, gracias, gracias Es difícil hacer periodismo aquí en este país Y sobre todo cito este año Un país eminentemente politizado Tres procesos electorales Para no haber A ver, ¿quién inicia? El mayor Hay que respetar a los señores Lo primero es que Cuando estábamos en el tema de la entrevista A mi hija y mi esposa A Yana no se le puede decir que no ¡Ay, qué linda! Y le mandó mi mamá un besito pechochísimo ¡Ay, qué linda! ¿Quién le dice que no? Me están añuñando No, nadie ¿Quién te dice que no? Ay, gracias, Ricardo Todo ese periodismo Y esa comunicación Con dulzura Y con el toque humano De la comunicación Que no puede perderse nunca Gracias Bueno Si el periodismo es difícil De opinión El de opinión de verdad Es difícil en cualquier país Y mucho más En los procesos Donde hay conflictos De carácter electoral o político Pero el periodismo siempre es difícil El periodismo de opinión Con ese periodismo incisivo Que aunque sea respetuoso Es crítico Que aunque sea un periodismo tolerante Es de alguna manera descarnado Siempre se hace difícil ¿No? Es medio complejo ¿Verdad Rosa? Sí, es complicado Sobre todo porque Uno va En contra de los intereses De poderes Y no obstante Esos intereses Pueden convertirse En un tipo de obstáculo En el camino Y hasta En un medio de presión También Cuando se ejerce Un periodismo independiente Que sí existe En República Dominicana El periodismo independiente A pesar de que hay una crisis Ahora mismo En el periodismo objetivo Existe realmente Sí, claro que sí Nosotros lo hacemos diariamente No, yo lo sé Pero yo digo así Como que A gran escala Porque yo veo Por ejemplo Que Ustedes son sindicados Cada día Como simpatizantes De un partido diferente Porque el día que dicen algo Bueno, un partido Ah, mira Porque yo sé que son perremeístas Pero entonces El día que dicen algo El PLED No, no, no Se vendieron Así mismo es Porque aquí es así Se vendieron Inmediatamente Le ponen precio a la gente Que es un irrespeto Pero esa es la parte Para la gente Que hace periodismo Con independencia Y con autonomía De conciencia Esa es la parte Que tiene valor Hace unos días En el supermercado Donde nosotros vamos Que vivimos cerca Donde compramos Iba pasando un joven Que se ve que era Como un activista político Y me dijo Déjalo gobernar Que nada más tiene un mes Pero sin embargo Dicen de sindicados Indirectamente Como perremeísta Porque muchas voces Se unieron muy positivamente Pidiendo que te nombraran Como procurador general De la república Sí Pero ya se había hablado contigo Te habían dado Como una orejita Bueno, yo una vez Me encontré Con el señor presidente De la república Precisamente en este canal Él venía a grabar Un programa Y nosotros veníamos A grabar el programa De fin de semana Panorama semanal Y entonces Nos trancamos en un cuarto Y él me dijo Yo quiero un procurador Con perfiles independientes Pero independientes De verdad Y me convenció Que lo quería De verdad Y hablamos ahí Más o menos Tuvimos un diálogo Bien enriquecedor Pero él nunca me dijo Usted va a ser procurador Si había personas Pero tú debías que hacer El cargo Que tú querías Porque ese cargo De procurador Yo lo hubiese aceptado Porque Es muy interesante Es muy interesante Y delicado Pero sí Lo hubiese aceptado El de procurador Sí Y si te ofrecen Otro ahora En este gobierno No No ¿Por qué? Señor, es que la gente Buena y capacitada No tiene por qué sentir Temor De servirle a su país Yo prefiero seguir comunicando Y siendo académico Docente Elijo eso Antes que Una posición De un cargo público Rosa, ¿ha podido El poder contigo En algún momento? No Con relación a alguna denuncia No que te dobleguen moralmente Sino que te hayas coartado No O hayas tenido consecuencias Por decir la verdad Consecuencias sí Pero no he permitido Que me amordasen Sí En ocasiones He tenido Inconvenientes Consecuencias Yo sé que todos ustedes saben De lo que me pasó La única vez que salí De S&N a trabajar Y no salí de S&N Yo voy a cumplir 14 años En Noticias S&N He hecho un periodismo Con total independencia Y a mí no se me dice Qué decir En un comentario No se me escribe Qué decir Yo empecé En la página web En el periódico Noticias S&N.com Y a mí Lo que sí se me exige ahí Es tener prueba De todo lo que yo voy a decir No usar juicios de valores Sino datos Comprobación de informaciones Y mucha gente Me puede ver joven No soy tan joven Quizá el color de piel Me ayuda Pero quiero basar Mi carrera en eso Pese a las consecuencias Que he tenido en el pasado De que se ha intentado Como que amordazar Mi voz Pero yo no lo he permitido Eso también depende mucho De cada persona El que le permita Que eso ocurra Yo puse un freno De inmediato Y dejé ese medio No, tú eres una estrella Además debo decir Que es investigadora Sí, del informe Del informe Que ahora está Como corresponsal De Telemundo Y este señor Que está aquí Tiene cuatro Uno, dos, tres Cuatro carreras Universitarias Y cualquier cantidad De maestrías Y docentes Por eso que hacen Una mutual excepcional Las redes Voy a dejar esta pregunta Para que me la contesten En el próximo segmento A veces se han visto Sorprendidos En su buena fe Con la cantidad De fake news Que existen Han tenido que pedir perdón Eso me lo van a contestar Estos dos super periodistas Cuando regresemos Rosa Encarnación Y Ricardo Nieves Y tú no te mueves Yo lo sé Yo lo sé Maravilloso y emocionante Lo que viviremos Estas noventes Profesionales De la comunicación Adelante Y aquí estamos de vuelta Para mí Esta noche Un agasajo Se los digo de verdad Estoy ahora como un fan Ay Dios mío Los que están contra La pareja somos nosotros Qué bello Ustedes saben que yo hice Muchos años de opinión Y me tenía que levantar A las 4 de la mañana Y leyó noticias también Y leyendo noticias Así muchísimo tiempo No, ya he pasado por todos los Por todos Ya a tantos años Cuéntame ¿Me han tenido que pedir perdón? Uno se equivoca Y comete errores El mundo de la red Es un mar insondable Es una inmensidad Y tiene una apariencia tremenda De veracidad Muchísimas cosas Que están flotando ahí Y que no lo son Uno puede equivocarse Pero en esto vale mucho ¿Sabes qué? La intención En días pasados Yo hice un comentario De algo Muy lejano A los que hicieron referencia Pero hubo gente Que se engancha ahí Y te atribuye Cosas que tú no has dicho Ese es otro Otro de los riesgos Que tiene la red Que cualquiera te engancha Te hace un corte A una opinión En un momento Te editan Y puede ocurrir Pero también la gente sabe Cuando hay la intención De dañar O cuando alguien opina Pero sí Sin trabajo A pedir disculpas Y ya está Si he tenido que pedir excusas Yo la pido Y tú Rosa ¿No te has autocensurado Por sentimiento? Este país es una comarca Nosotros somos una comarca Aquí todos nos conocemos Todas las familias Se conocen ¿No te has sentido Por lo menos mal De imaginarte Que estás afectando A una familia Es que no es afectando Una familia yo De manera directa Es la persona Que comete La irregularidad Que afecta a su familia Yo no Yo simplemente Estoy denunciando Y sí En ocasiones Uno ha tenido Que rectificar datos No he tenido Que pedir perdón Porque siempre Me valgo de datos Cuando voy a ofrecer Algún tipo De juicio Y yo creo Que cuando dicen Y que ustedes Acaban con familia Precisamente en el informe Eso es un relajo Que tenemos Interno Y a veces A Alicia Nosotros le decimos Ay daña hogares Daña familia Y ella dice Ustedes contribuyen Porque somos Un equipo de investigadores Pero no No es uno Que comete el error No es uno Que comete el dolor No es uno Que comete el acto De corrupción Y quienes deben De pensarlo Son los que lo realizan Para no afectar Ellos a su familia Uno simplemente denuncia Y quiero preguntarles En ese relevo Que está sustentado En la honradez Y en ser verticales Que traspasan a sus hijos Tu padre de tres Y tu padre de una princesita De apenas siete años El mayor valor En cuanto a esa escala De valores Que uno tiene Yo siempre digo Y es una de las áreas Que estudié en mi vida La filosofía de los valores No hay una conducta periodística No hay una conducta médica Ni de abogados Ni de camarógrafos Hay una conducta humana Y esa conducta humana Y esa conducta humana Se sustenta En una plataforma En una pequeña repisa De valores Que uno asume Y que uno elige defender Y como padre ¿Qué tal tú eres Ricardo? Yo veo como una dualidad En ti Que es fantástica Yo te veo tan Sumamente vertical Organizado Para poder hacer Todo lo que tú haces Tiene que ser disciplinado En grado sum Pero yo creo Que detrás de todo eso Hay un ser Sumamente sensible ¿Quién es que siempre Cede en la casa? ¿Quién? Tú eres gobernado Ricardo Ciertamente Juana es batuta Ley constitución Pero pregúntame Eso en off Mira En mi casa no hay O sea No hay pulso Y lo voy a decir Por una razón Que es muy privada Pero Que pudiera ser pública Mi esposa Es la persona Más buena Que yo he conocido Sobre la faz de la tierra Ahí se selló todo Y cuando hablo De una persona buena Estoy hablando De una persona Noble Íntegra Que no hace maldad Que nunca ha dicho Una palabra Descompuesta Que no agrede Que no ofende Que no daña Que es demasiado noble Entonces no puede haber problema Y los hijos míos Son una mezcla De nosotros dos Marvin Mandelson Y Lennon 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 Mira como se le pone la carita Señora Se ve rincao Son buenos Nobles Pero muy sensibles De verdad Llorón Sí Muy silenciosamente Pero sí En ese mundo Soy de él Los hijos míos Son tan buenos Son unos chicos Tan buenos En todo el sentido De la palabra Disciplinado Estudioso Humildes Y Y de casta le viene Por favor Y comprensivo Y de casta le viene Y tú me pareces El ser más Tierno Del mundo Desde aquí Un camión De bendiciones Bueno sí Reparto los camiones De bendiciones Pero qué dualidad Tan divina Rosa Y qué bueno Trabajar con Rosa Es verdad Qué fácil Porque tú sabes Que ahí no hay tramoya Ni por los lados Ni por abajo Porque yo siempre digo Que ella además De que es talentosa Rosa tiene una gran formación Como periodista de vocación Una dura Pero entonces Rosa Es una pared ética Eso es como una inspiración Para uno Para mí que estoy envejeciendo Rosa Ay Dios mío Gracias Una pared ética Yo pienso El doble De lo que él está manifestando Sobre él Pero con relación al legado Que usted nos preguntó Inicialmente La integridad como mujer De mi madre Mi madre tuvo un solo novio Un solo esposo Que yo a veces la relajo Y fue mi padre Y esa integridad como mujer Nada la ha vulnerado Mi papá falleció Hace casi 17 años Y mi mamá Solo se enfocó En terminar de criar A mis hermanitas Que estaban pequeñas Yo ya estaba aquí En la universidad Y entregarse a su familia Y jamás ha visto Con una intención De tener una pareja Un hombre Y la honestidad La honradez De mi padre Mi padre era un policía Que sus compañeros Lo relajaban Le decían Pero tú crees Que yo con una pistola Voy a esperar Que en mi casa Estén pasando trabajo Yo No puedo decir Que pasé hambre Pero vengo De una familia Muy humilde Mi padre era un hombre Honrado Tan honrado Que caía mal Y yo no estoy haciendo Con esa honradez ¿Qué te enseñó La necesidad? Bueno Necesidad Pasó más mi papá Ya cuando yo nací Que soy la mayor De mi madre Las cosas estaban más suaves Pero por ejemplo A veces no me podían Comprar todos los libros Y yo tenía que estudiar Con los libros De mis amigas Muchas veces A veces se juntaban Las mensualidades Del colegio Y mi papá siempre me decía Yo no voy a dejar dinero Pero la herencia Es la educación Y se preocupaba Mi papá aprendió a leer Y a escribir A los 18 años Y él decía Que no quería Que sus hijos Le pasara eso Y siempre se enfocó En el poco dinerito Que entraba honradamente En la casa En invertirlo En mi educación Principalmente Y yo creo Que es la mejor herencia Y trato De transmitírsela a Lía A veces Lía me reclama Yo trabajo mucho Y me dice Que por qué trabajo tanto Y yo le digo Porque para trabajar Hay que tener vocación Mija Y además Hay que traer dinero Miren Ya sabemos Que hay una empatía enorme Entre ustedes Pero Y ustedes como directores De todo aquello Que son fuertes Con todo el equipo O exigentes ¿Cuál de los dos? A veces sale Me levantaron las cejas Los dos Bueno porque a veces sale Un temperamento recio A veces Muy pocas veces Pasa con Ricardo Ricardo es más dócil Solidario Ricardo es muy solidario Y yo Además de su honestidad Admiro mucho Esa solidaridad Esa hermandad Ricardo Tenía una situación laboral Que yo nunca me voy a cansar De pensarla Donde tenía todo a su merced Condiciones súper favorables Y por la solidaridad Con un amigo Dejó todo ese confort De muchos años Ya te vamos a conocer A mí eso es totalmente admirable Pero vamos a ver ¿Qué le parece a ustedes? Yo tengo un temperamento complicado Porque soy productora del programa Ya lo estoy viendo A ella se le pone los ojitos brillosos Miren lo que piensan Todos los técnicos Y todo el equipo de producción Que comparten con ustedes Vamos a ver ¿Qué puedo decirte Rosa? Bueno Excelente ser humano Le encanta dar oportunidades Yo doy fe de eso Porque me dio mi primera oportunidad En cámara Y es por ello Rosa Que desde aquí Desde el despertador Te mandamos Un camionazo De bendiciones Para mí lo profesional Le hace bien al país Personas serias como ellos Como personas Son personas fiables Son humildes No se vanaglorian Ni quieren privar Que son más altos que uno Y nos tratamos Como compañeros de trabajo Yo pienso que son Dos de los profesionales Más puros En lo que es el periodismo En República Dominicana Sin lugar a dudas Dos ejemplos a seguir Rosa por su parte Amante de la investigación Y trabajos éticos Que lo realiza Y lo ha demostrado El primer día Y Ricardo La objetividad Y el conocimiento Que no se lo quita nadie Bueno Sobre Rosa y Ricardo Yo puedo decir Que son dos profesionales De los mejores del país He aprendido de ellos Que la puntualidad Y la responsabilidad Es muy importante Son muy exigentes En cuanto al trabajo Porque lo amerita Para Rosa Y Ricardo Y Ricardo Un camión De bendiciones Y para muestra Un botón El primero que creyó Que yo era del apellido Aquel fue el Figuereo Ah, es verdad Sí, se me pegaba siempre Señores Más luego hablamos Ay, pero ese cuento Sí tan bueno Ay, pero gracias Ay, no mi amor Vamos a escuchar ahora A René Fortunato Nuestro querido René Fortunato Quien es nuevo Integrante Del Despertador A raíz de la despedida De Andrés L. Mateo René Adelante A ver qué les digo Hola Yanna Pláceme saludarte Te comento que Al entrar a Laborar en el programa El Despertador Me encuentro con Rosa A quien A pesar del poco tiempo Que tengo tratada Tratándola He concebido en ella A una profesional Que se esfuerza En hacer su trabajo bien Que asume su trabajo Con entusiasmo Y que tiene Una habilidad Una gran habilidad Para atender Varios frentes A la vez De Ricardo Nieves No lo he tratado Porque yo estoy allí Los jueves y viernes Y él va Creo que los lunes Martes y miércoles No coincidimos En el estudio Pero he escuchado Sus comentarios Y percibo en él A una persona Que ha tirado Muchas páginas Para la izquierda Así que yo estoy Muy cómodo Y complacido De participar En este programa Junto a esos dos profesionales Que hoy tienes tú Como invitado En tu programa Gracias Gracias René ¿Qué tal? Vamos a ser honestos Seres humanos Como somos Y dejo esta pregunta En el aire ¿Qué siente su corazón? O sea por lo menos Hay que arreglarse El cuello De la camisa O el pelo Y más que eso Por sentirse Pretenciosos Por saber Que se está cumpliendo Como ser humano Me van a responder ¿Qué sienten? No tenemos abuela O sea que Con sinceridad Es para sentirse Muy orgulloso Como orgullosa Estoy yo De tenerlos En esta noche Como invitados Ya regresamos Las emociones Las emociones se mantienen A flor de piel Luego de la pausa Más de nuestros invitados Adelante Aquí estamos de vuelta Si ustedes oyeran La voz en ojo Que acabo yo de escuchar La dejo ¡Bam! Dios mío Les dejé una pregunta ¿Qué tal somos? Que Rosa responda primero Dime Rosa preciosa Repítame la pregunta ¿Qué se siente Cuando se escucha esto? Porque muchas veces Uno se analiza diario Perdón Uno se analiza diario Y cuando baja la almohada Oye que tenemos derecho Sí Decir ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y le agrego ¿Qué mucho te falta Rosa? Bueno A mí me falta todavía Controlar un poco Mis emociones A veces cuando yo veo Que las cosas No están saliendo bien Exploto Y luego le pido perdón A mis compañeros Puedo llegar a explotar A ofender Incluso Pero yo luego Le pido excusas Yo creo que controlar A veces esa reacción Cuando las cosas No salen bien Que no me lo perdono Porque cuando el equipo Trabaja Se sacrifica Hasta se trasnocha Y por el descuido De uno Sale algo mal De una sola persona Eso me irrita Y no he podido controlar Eso me falta La sinceridad A veces digo La verdad es muy directa Que puedo ser cruel También yo creo Que debo manejar eso Ay que bella Que bueno autoanalisis En tu casa Ricardo Eso que es cuestión Del tiempo El tiempo es como Un cincel Que va puliendo A uno En el caso mío Yo digo que Debrega hablar de uno Pero honestamente Cuando uno aprende A controlar Y en algunos casos Hasta enterrar el orgullo No tiene problema La humildad No tengo O sea No aspiro a trascendencia No quiero ser trascendente Uno quiere hacer la cosa bien Y este ejercicio Tan hermoso De la comunicación Y sobre todo Del periodismo de opinión Trata sobre todo El objetivo mayor Es que el país marche mejor Y que las cosas Se hagan mejor O sea Uno aspira a la felicidad social De que las cosas Se hagan bien por el país Eso me gusta Y eso Eso tiene un gran valor Ahora una preguntita Que le voy a hacer corto Porque estamos corto de tiempo En este segmento Debe ser la labor De un periodista de opinión Estar siempre en la oposición En cuanto a los planteamientos Y argumentos Sobre todo Bueno Yo no diría en la oposición Pero no en la oposición Porque estoy encerrado En una facción No, no, no Pero el periodismo de opinión Es contra poder Es contra hegemónico Así es Y el poder Más en los países Donde la institucionalidad Es muy débil Como nuestro país Y los presidentes Se convierten en monarca En estos pequeños países Donde hay tanta fragilidad institucional El poder se desborda Te empuja Te aplasta Viola las reglas Y entonces Uno siempre va como A la defensiva Frente al poder Pero No necesariamente Hay gente que incluso A veces son hasta De alguna manera Inclinados al poder Y hacen un ejercicio Adecuado y ético Este nuevo gobierno Tiene muy poco tiempo ¿Cómo ves que va? Ha tenido aciertos Ha tenido En algunos actos Que son muy positivos Algunos han tenido Notas discordantes Que han sido motivo De críticas Nosotros hemos sido Muy críticos Rosa y yo Pero ha habido Unos impactos Muy positivos La Procuraduría General De la República Es un mensaje Fenomenal Para este país Y si se cumple La promesa De instituciones Independientes Y con personas Independientes Y creíbles Estaríamos dando Un gran paso En la Tanto el principio Democrático Como la institucionalidad Yo quisiera tener Como muchísimo más tiempo Para seguir compartiendo Con ustedes Rosa esto es para ti Ay pero pueblo Rosas blancas Para una rosa negra Regálale una rosa A tu compañerito Te prometo Me voy a pensar Regálase la tu A Ricardo Pero mira Rosas blancas Para una rosa negra Ay que linda Yo quiero un aplauso Muy muy fuerte Solo así Ricardo Sangra Para estas dos personas Que son Bellas gracias Definitivamente La demostración De que se puede ejercer Un periodismo De manera independiente Que están Absolutamente Comprometidos Con la ética Y la moral Y eso es como Una especie de oasis En un desierto Con relación A lo que vivimos Gracias del alma Yo lo valoro Inmensamente Que papá Dios Lo siga cubriendo Con su mano Igual a usted Y a su equipo Y nada de riesgos No han tenido riesgos No Es obligatorio Hemos tenido Hemos tenido Algunos riesgos Amenazas Bueno en el caso Mi una vez la tuve Pero no hice caso Ya me están Cruzando Son dos personas Maravillosas La rosa la sacaron Una vez por un lapicero En serio Bueno eso se queda Para la parte dos De este programa Rosa Encarnación Y Ricardo Nieves Como dije al principio Dos periodistas Como la copa Un pino Vaya lujazo Ya regresamos No se mueva nadie No se mueva nadie No se mueva nadie